Y me quedó bien grabado el día que llegamos, un 26 de abril, porque yo cumplía 7 años. Así que ahí comenzó toda la historia de la familia de él. Y mis primeros vecinos fue la familia Fraga, Ñanes, Saavedra y Fábrica. Cuando me tocó hacer el primario, en ese tiempo era la Escuela Nacional 350, hoy Ricardo Gutiérrez. Me recibí ahí, hice el secundario en el secundario Miguel Canelli y después me tuve que ir a estudiar a Córdoba. Me recibí de arquitecto y me volví al pueblo de tránsito porque para mí era lo más grande que había. Y ahí empecé a trabajar en la municipalidad. En ese tiempo estaba el intendente, el señor Nito Oloco. O sea, yo empecé siendo concejal de la municipalidad. Y ahí, ahora le voy a hacer una reseña de las obras históricas que me tocó vivir, donde estoy partícipe, directo o indirectamente, de todas las obras. En el año 70, la cooperativa de servicios públicos hace la red de agua potable. En el año 85, o sea, se comienza con la pavimentación de las calles de Tránsito, siendo intendente el señor Nito Oloco. En el año 88, al señor Walter Trangoni, siendo intendente, tiene que festejar los 100 años. Y esta plaza se reinaugura, se remodela y se inaugura en ese año 1988. Otra fecha que queda para la historia también fue cuando se inaugura el edificio municipal en 1979. Y también le tocó a Trangoni, en 1996, el gas natural. Esas son las obras que hicieron Hito acá en la localidad. Y para terminar, quiero recordar a dos personas que también fueron historia de tránsito. Fueron profesor mío en el secundario. El señor Beto Rosa y el señor Didi Galana. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Mantenemos el aplauso por estos dos profesores y sus familias. Jorge. Buenos días a todos. La verdad es que difícil, acuérdense, todo un día uno ha vivido, como el término y todo. Pero voy a estar feliz, Jorge. Una anécdota fue que una vez jugábamos acá en los caños y había un señor brochero, siocano, y le tocó venir a ir al tránsito. Éramos muy amigos con el hijo. Y estábamos ahí esperando que pasara el tren. El tren venía de acuerdo a un carguero. Y nos dijo, chicos, corra, 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 y vayan hacia para allá. Y si no parece que la... Pasó el tren. Pasó la parte del edificio de la estación y la fina. Se llevó el cheque de la bomba y se tumbaron ocho árboles. Nos cogió porque veía que el tren se iba a descargar. Ahora sí referirse como el rovierio, pero de eso no me hablé. Después, a mí me da cuenta, el tren venía fuera de los cielos y quitó la piedra, agarró el desfilo, y tiró contra las casas que aquí están todavía. Bueno, otra anécdota. Mucho antes, para los que no saben, tan que nos llegaban con un tanque de 700 solditos y tres caballos nos tiraban. Cargaban a nadie en el horario espacial nivel, donde están las bases. Ese caño era móvil, así que como no tenía tanta seguridad donde le iba a parar el tanque, se movía el caño con una parte de tela. Pero sin sueño, para el día de hoy, en aquella época, en lo que había, el cargador, el cagador pasado, tirado por lo manejado en Guzmán, tirado por tres caballos, y no llegaban los escuelos de caña, así que volvían, llenaba de vuelta el tanque, la sancabaza, de donde había descado. Bueno, de donde había descado, pero en esta otra parte ya se había descado. Pero sin sueño, pero en lo que había en aquella. Muchas gracias, y muchas gracias.